Marcesa, concesionario oficial Renault para Almendalejo y Comarca. Contamos con profesionales altamente cualificados y disponemos de la última tecnología. Servicio especializado en la reparación de pequeños golpes y arañazos. Su vehículo como nuevo en menos de 48 horas. Gracias a nuestro servicio Renault Minuto, atendemos de inmediato las operaciones de mantenimiento más frecuentes. Dentro de la gama Renault encontrarás el vehículo que mejor se adapta a tus necesidades. Ponemos a su disposición una amplia gama de accesorios creados especialmente para cada modelo e integrados técnica y estéticamente con su vehículo Renault. Marcesa, concesionario oficial Renault. Estamos en carretera de Sevilla, Almendalejo. Marcesa, calidad y fiabilidad. Hoy también en el capítulo de presentaciones, hoy por partida doble, empezaremos la veteranía a un grado. A mi izquierda José Rodríguez, jugador ya central, jugador muy experimentado, 12 años en esta categoría, en la segunda vez. En equipos como Ejido, Burgos, Eibar, últimamente en el Socuellamo, en el cual jugó playoff. Y bueno, un jugador, como digo, ya experimentado en esta categoría. Y a mi derecha, pues Cristo. El año pasado, pues, lo vivimos aquí, la tercera nuestra. Yo, precisamente, en nuestras carnes, con el de San José. Bueno, un jugador joven, 21 años, jugador que ya el año pasado dio bastante que hablar en la región, en la tercera división nuestra. Y bueno, pues yo más que decirle a ellos que bienvenidos, que vuestros éxitos serán los nuestros. Y como siempre digo, que también queremos hacernos partícipes de vuestros problemas para solucionaros lo que es. ¿Cómo ha sido tu llegada a Extremadura? Conocí a Juan Marrero, que es tu etapa en el Arroyo. Y además creo que el sobueño no está salvo, que también tenía referencia en lo que era Extremadura. Sí, pues nada, este verano me iba para Mallorca, ¿no? Y ya en el aeropuerto, en Madrid, recibió una llamada de Juan Marrero. Y nada, me dijo que me quería, que quería que fuese futbolista de Extremadura. Y nada, que iba a ser una apuesta que me quería, sí o sí. ¿Ha sido muy rápido todo? Porque creo que ha sido los fichajes con menos negociación. En el sentido de que se ha hecho en dos o tres días. ¿Tenías ofertas? ¿Lo tenías claro? ¿Te convenció rápido? A ver, había otras ofertas, claro, porque te abre el tema de hacer play-off con el Socuellam, ¿no? Play-off de Ascensa Segunda, pues ahí había otros equipos, ¿no? Bueno, con interés, es verdad que no me mandaron un tema de contrato, no me pasaron propuestas, pero bueno, que el único así, el primero que fue, fue el Extremadura. Me dijo Juan, dice, mira José, esto es lo que hay, te queremos. Y dice, tú ahora eres el que decides y piénsalo bien, que aquí va a ser un buen año, el tema de la afición, el campo. También yo lo pensé por el tema de cerca de Salamanca, que es mi mujer desde allí. Y la verdad que no tuve que pensarlo mucho. ¿Esa es la actividad y en su atractivo, ya desde Extremadura, y como por lo que envuelve esa circunstancia? Sí, sí, ya te digo, un club como el Extremadura, un club histórico, ¿no? Han pasado muy buenos futbolistas por aquí, y sobre todo ahora en la segunda B, en el grupo 4, que va a haber mucha competitividad. Yo creo que este año, ante todo, vamos a competir, ¿no? Como equipo, y bueno, ante eso, o sea, trabajar y ya Dios dirá, a ver, cuanto más arriba estemos, pues muchísimo mejor para todos. Habla de que el mayor aquí, precisamente, a la defensa que ha hecho también mayor aquí, como Oscar Montiel o David Castedo, de efectiva de aquella conciencia de Extremadura. ¿Tú más para el centro de la defensa? Sí, yo, vamos, mi posición es central derecho. También a veces puedo cubrir el lateral derecho, pero, bueno, mi posición natural es la de central. Pues si te cuesta un poco, ¿quién es José Rodríguez para los que no te conocen bien? No, a ver, esos son los compañeros, ¿no?, que tienen que decir cómo soy yo, ¿no? Yo, pues, a ver, puedo aportar trabajo, seriedad defensiva, concentración, también mandar al equipo, ¿no?, mando, ¿no?, y bueno, y sobre todo trabajo. Dices que la que has terminado, he llevado vacaciones, ¿por qué te has tenido tiempo? Sí, sí, bueno, ya te digo, terminamos, cuando terminamos, pues, cuando termino también la fase play-off de Extremadura, ¿no?, y, pues, pasé unos días allí en Salamanca con la mujer y después me fui a Mallorca, ¿no?, a ver a mis padres que están allí. Sí, 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 había otros compañeros, a ver, Carlos Rubén, Curro, que me enfrentaba a él muchas veces, Willy, Carlos Saavedra, o sea, gente que te has enfrentado otras veces, ¿no?, en contra, y la verdad que el primer día, muy bien, me intentaron acoger ahí como si me conociesen de toda la vida, y la verdad que se respira un buen ambiente, que eso es lo importante. ¿Qué te parece el entrenador y los primeros entrenamientos? No, 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 no. Si es verdad que, ¿habéis tenido algún técnico más joven que tú? ¿Estás sorprendido? A ver, yo creo que el más joven ha sido Diego Merino, es Diego Merino, el del año pasado, Ángel también tenía, creo que, 32, 33 años, y la verdad que Diego me ha sorprendido mucho porque ya desde el primer día quiere darnos, ¿no?, su pensamiento, ¿no?, de lo que quiere para el equipo, y se ha visto con muchas ganas, quiere meternos eso, porque seamos un equipo intenso, trabajador y concentrado, que no nos hagan goles en defensa, y ya te digo, desde el primer día nos dice que tenemos que ser un equipo que guste a la afición y que disfrutemos, sobre todo. Por tu experiencia de segunda vez, tantísimos años, para una estrella dura que acaba de recoger toda la categoría, que acaba de volver a la segunda edición, ¿qué va a ser lo más importante en la temporada? Lo más importante, a ver, ya te digo, la puerta cero, si se mantiene en la puerta cero, ya a partir de ahí, a ver, un empate, si no te metes en gol, un punto lo tienes, a partir de ahí, pues crecer como equipo, y bueno, poco a poco, a medida que va pasando la jornada de liga, vas conociendo a los compañeros, te vas entendiendo, y yo creo que vamos a ir creciendo, ¿no?, desde ahí, desde la seriedad defensiva, y bueno, y bien. No sé si es normal, pero lo que siempre hacemos es mucha intensidad desde el principio, desde el minuto cero. A ver, está claro que nosotros los partidos tenemos que afrontarlo, pues, ya desde el minuto uno, ¿no?, ir a por el partido, ¿no?, a ganarlo, vamos. Y será así, un equipo mordedor, ¿no?, desde… ¿Pero si no juegas la pretemporada, ganas para ir en el juego, ganas muy difíciles? Sí, sí, ya te digo, si haces una buena pretemporada, eso después, a medida que va pasando la liga, el equipo se va encontrando muchísimo mejor, con más fuerza, a lo mejor, con más capacidad física que otros equipos, y eso a la larga se nota como equipo. Un jugador súper, súper, concedido a un sector de división media, un futbolista que va a tener su primera gran oportunidad en la categoría, fruto de una buena temporada, ¿es tú que va a escapar a tiempo para crecer? Hombre, cuando me dijeron de venir a segunda B, dije que no me lo pensaba, tuve oferta de tercera, pero segunda B, con jugadores del Extremadura, en el campo de Extremadura, me gustó por la confianza que me dio Marrero, cómo se interesó en mí, y no me lo pensé en ningún momento, y quiero que sea mi año. ¿Es verdad que ya se había relacionado un hombre con el Extremadura, incluso, el año pasado? Yo escuché algo en invierno, que me querían, pero yo eso no llevo nada, eso lo llevo a mi representante, y yo de eso no sé nada. De todas maneras, es verdad que cada uno tiene que tener su rol y saber dónde está en cada momento, lo llevo en el sentido de que, bueno, al final no debes ser un jugador joven, que vienes a debutar y a ganarte tu plaza dentro de la categoría. ¿Cómo estás en ese sentido? Hombre, estaré muy bien, porque hay muchísima competitividad, y yo voy a trabajar al máximo, pero también, es decir, que soy más joven, pero tampoco me voy a achicar para jugar minutos. Evidentemente, lo que digo, uno, que estás el mayor tiempo y los mayores minutos que se están en el campo. Sí, claro, coger experiencia lo primero y luego jugar en el campo. Tengo porque contigo no es un poquito, me voy a hacer polémica, no es tan buena para la pregunta, pero es verdad que el año pasado, bueno, pues trabajadita, lo ganaba en el campo, la semana siguiente empezaba otra vez, bueno, que eso suscitó cierto recuerdo en algún momento. Sí, hubo problemas, hubo problemas, hubo muchísimos problemas en invierno, a partir de que los equipos me querían, y la gente de Don Benito hablaba mucho y no me dejaban salir, pero yo no puedo decir más. Yo también puedo decir que recorría 400 kilómetros para ir a entrenar, miércoles, jueves y sábado, y lo cumplía. Claro, eso ya salía yo con toda la rabia de todos los entrenamientos, salía con la impotencia y quería descargarlo en el campo. ¿Qué es lo mejor y lo peor de esto? Lo mejor es que luchar voy a luchar hasta el final. Lo peor es que vivo cada partido con intensidad, si vamos perdiendo quiero hacer todo, quiero ganar, quiero ganar, soy un ambicioso y quiero ganar, solo quiero ganar. Y eso quizás a veces te hace que te pase esa vida en la que le daba Miguel. Y eso quiere que, de la misma ímpetu, quiero hacer eso todo, quiero trabajar, quiero ayudar al equipo, quiero que el equipo no sufra, quiero ganar. ¿Qué te ha pedido Benito? No sé si habla contigo, supongo que habla contigo personalmente. Lo típico, que tranquilidad, que soy joven, que gane experiencia, que mucho tranquilo y que haga mi trabajo. ¿Cómo lo estás llevando estos primeros cientos? Pues pensaba que iba a ser muy duro, pero me estoy adaptando muy bien, el trabajo es muy bueno y me estoy adaptando súper bien. Y con muchas ganas de comenzar día a día el entrenamiento. ¿De tu actualidad, o de tu ambiente, o de tu ruedas? Un ambiente, mucha piña, que es lo que necesita un equipo, muy bien. A diferencia de lo que te pasa en Benito, que tienes que hacer tantísimo kilómetro, vas a vivir aquí, supongo, en la Piedrabeco, ¿eso te va a dar también más tranquilidad, más equilibrio? Sí, va a dar más estabilidad, va a dar más tranquilo, voy a estar mucho más seguro de las cosas y me va a dar muchísima más tranquilidad estar aquí, estar a cinco minutos del campo. Yo intentaré marcar goles, pero si lo marca otro compañero y ganamos, también me voy a alegrar. Es un equipo muy sonado en toda Extremadura, hay muchísimos delanteros que han venido y que son muy buenos y para ganarse el sitio hay que competir y entrenar fuerte. Cuando ves el fanfico de la era, además ha podido jugar dos veces esta temporada, supongo que te da regusto verlo porque es un campo que se adapta a tus condiciones, tú necesitas espacio, necesitas correr y ahí es donde hay que irte peligroso. Sí, es bueno porque yo las dos veces que juego aquí hice un gol al San José, es un campo muy grande que a mí me gusta muchísimo, estar corriendo de lado a lado y yo creo que para mí es el perfecto. AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil, además en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los euro puntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca.